De nuevo tú No me sorprende, lo sabes De nuevo tú Pero no dijimos que nunca más ¿Y cómo estás? Pregunta inútil Estás como yo Se te escapa la risa Ah, madame Mía, te has comido o no El hambre mía No es solamente de ti Qué bien estás Casi más joven ¿O acaso seas Solo más simpática? Oh, yo lo sé Lo que quieres saber Ninguna no Solo que volví a fumar De nuevo tú Solo la única De nuevo tú La incorregible Más dejarte no es Posible No, dejarte no es Posible Dejarte no es Posible No, dejarte no es Posible De nuevo tú No, dejarte no es No, dejarte no es Posible Posible Dejarte no es Posible No, dejarte no es Posible Desesperanza y gloria mía Seré por siempre Seré por siempre tuyo Esperando que no sea locura Y sea lo que sea Y sea lo que sea Abrázame amor mío Abrázame amor mío Que ahora también lo ansío De nuevo tú No me sorprende lo sabes De nuevo tú Pero no dijimos que nunca más ¿Y cómo estás? Pregunta inútil Estás como yo Se te escapa la risa Na, 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 na Na, 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 na Oh, 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 oh Na, 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 na Yo lo hago tú Soledad